Que ellos vengen Ha batido uno Yo juro que soy malisimo con las diamantes No sé utilizarla Es muy chungo Es muy chungo Con el rato anda un poco chungo Marca, marcas, marcas Vamos a dejarnos de mariqueras Vale por marcas O Rowe o tu Rowe Es el que lidera el pelotón Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a Cuarri Vamos ¿Hastao chavales? Venga va, ¿Para donde vamos? A Cuarri Buah Cuarri Va gente a Cuarri Estoy muy loco Oliendo a Cuarri Vale a ver Mira va, va peña Trackeado uno ¿Han matado uno? Lo voy a matar Tienes uno delante Vamos a por él, vamos a por él Está un tiro, está un tiro Lleva mierda bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Tío ¿Qué llega cheto o qué? No fallo ni un tiro bro con la pistola Ni un puto tiro fallo Pues Ay bro, ya no De verdad que si vamos a empezar así a jugarme largo a este puto juego bro Ah, que hay armas eh Si salió de gula Yo voy a aguantar posición Puta madre tío Uy si yo los tengo aquí No sé si lleve mierda bro pero Estar aquí, estar aquí conmigo Vete, vete de ahí entonces No puedo No No, pero que timing de mierda tengo Que timing de mierda tengo ahora Aquí tienes arma y te puedo dar Voy aquí Ellos están haciendo la bandera Voy a naranja, ¿vale? Vale A ver si tengo cobertura ahí y les enchufamos Pero yo no les veo Ah ya, míralo ¿Lo ves? Vale Lo tengo a tiro Vetele Vale, está dentro de la casa A un tiro Estoy subiendo contigo Rowe No, 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 no está ahí, está en el rombo Vete pa' rombo Aquí, aquí Buenas Rebatido y rebatado Otro, otro No, 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 no Joder tío Qué suerte el pavo, ¿sabes? Qué puta suerte tío Buena nico, esta gente no se muere Estos tiros hay que darle a esta gente Tranqui Tengo pasta, tengo pasta Me he tropezado ahí contigo y no voy a pasar Sí, nos hemos tropezado Sí Escucho gente, vienen para acá Vienen para acá, vienen para acá Sí, vienen a la caja, eh Vienen a la caja, eh Sí, aquí tienes arma, vente para acá Toma, te dejo, te dejo Tira esa caja de placas Sí, lo veo Dios Qué reventada Venga tío, uno Todo está, pues somos ahí Tienen arma Tienen arma Venga tío, otro Queda uno Buena esa, eh Sí Vale, vale, está Está arriba, está arriba, está arriba Sí, está ahí Vale, le meto Le meto Ahí, azul No, está más atrás, más atrás No lo veo Tiene el ADM, así que cuidado Qué guay Unos putos mancos, brother Unos putos mancos de mierda Esta gente, lo que hay que hacer es No, man, yo soy una porquería, bro Te lo digo Yo soy una basura El mateo que los mate Vale Están los tres aquí Vale, vamos a coger ya para ti Puta ¿Dónde están? Joder tío Con la puta Lo que he fallado, tío Están coger ya para ti, eh Qué mal tío, qué puto asco 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 Ya, tío, ya tío, sí, ya tío Voy a coger la diamati esa, me han reventa el culo, pero... Vale, eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está Flebri? Me toca yo Mira ahí está yo ¿Dónde estoy yo? Están aquí los... Los malos Bueno... si llegan antes que ellos han hecho aunque yo me voy a tirar tienen paquete chavales voy ya me tiré aquí atrás estará aquí ya son dos son dos y los dos con diamante voy para ti y vámonos para atrás y que jugar campe que ellos vengan te van eh te van ahora tío uno yo juro que soy malísimo con las diamantes es muy chungo es muy chungo con el rato van un poco chungo marca, marca, marca naranja en su habitación ven a mi corre y lo vas a ver en la habitación va a ir a la izquierda buena, buena, buena eres el puto killer yo no entiendo esta gente no me falló ni un tiro con la de MF y luego me fallan los tiros de verdad yo fallo más que una escopeta feria que bueno tuve este edificio mira mira otro por aquí, otro por aquí tenemos varios tenemos varios ahora tiramos bien en el techo donde? ahí, justo donde tiré el ataque creo que se ha tirado solo eh mira mira el radar tenemos aquí dos personas eh ya me dio la kill esta aquí, esta aquí si lo veo cuidado que estamos abatido bueno entonces ah hay otro, hay más gente eh en la montaña hay más gente la montaña he tumbado uno pero no me van a ver vale lo veo en azul en azul hay uno ha abatido azul, azul, azul en el punto azul en el punto azul en el punto azul, robo buenísimo robo en el punto azul había uno ahí mira lo ve mira, está a la izquierda a la izquierda ahí está mira, mira ese era yo tengo un ataque aéreo que buena reviva, reviva robo el carrito, el carrito robo el carrito hay uno aquí abajo donde? ahí está muerto quiero ver no hay para uno de montaña 30 metros hay uno aquí aquí en la tienda hay uno hoy 26 metros arriba, arriba, arriba está arriba, está arriba no, no donde has tumbado tú a uno por eso no, no no puses donde he tumbado yo a uno? no, donde ha tumbado Edu marcamelo marcamelo donde es a ver aquí eso, estoy guay bueno, buenísima ese es marcamelo, marcamelo marcamelo, rápido vamos por el... está jodido tienes aquí un franco y una metralleta no, no, no él coge sus armas no le disparan de arriba me disparan, me disparan dios, estoy muerto no puedo ya que está bien aguanta, eh le coge una placa abatido no, no vayas es que es un team completo mierda he tirado me he tirado el precisión sin querer vente, vente ayúdame estoy contigo, bro cuidado, cuidado cuidado que estás pobre vale, uno muerto estoy aquí abajo, eh vale vente, vente, vente vente yo no tengo máscara ni yo uno sigue un poquito no, no te la juegues no te la juegues 22 metros ¿vamos por detrás? ya, que hay uno por aquí me salió 22 metros ya, voy yo por detrás espérate, espérate, espérate cuidado estoy aquí ya estoy detrás del coche preparado sí, pero mira la zona como ciego mira la zona, Rau hello there nada, me da al frente, bro no lo veo tranqui, tranqui viene a por mí hijo de puta está miedo me estaba campeando lo tienes por ahí abajo al frente se metió ahí bueno ahora a la derecha tienes otro tío, placa no, no, tío no que puta la puta tío no, pobre es que ese hijo de puta está solo, bro ese está solo sí o es el ah, no era el team era el team no, estaba solo estaba separado no, 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 no 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 no, no 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 no